Esta no corresponde a una elección adecuada, porque representa una cita textual que luego podrás utilizar para construir tu escrito. No es un proceso de apropiación, que como recortarás corresponde al parafraseo o resumen de las ideas expuestas por el autor. En tu caso, seleccionaste una idea textual, pero no un resumen del artículo. Es decir, que el ejemplo adecuado es el comentario. Es el género más sencillo de la argumentación, porque requiere una buena observación y análisis sobre un tema, porque en este se evidencia un resumen que parafrasea las ideas de un autor.